y cuando llegas y de repente ya llegas al set y ves al señor de los cielos y tú dices trabajar bueno con Rafa porque él impone, ¿no? Está grandote, guapote y demás y tú eres ese sagüeso que lo persigue, te molesta a mí, a mi señor de los cielos, déjalo en paz. Debo decir que nunca pensé que lo iba a decir, pero soy muy feliz de ser la más odiada. O sea, me odian, no me soportan, me aburren, yo digo me encanta, me encanta. Yo le decía en estos días a mi maestra, yo le decía, es que sería raro, o sea, realmente como actriz, estaría muy triste donde me quisiera. Claro, imagínate. Ay, amo a Tracy, no, no puedes amar a Tracy, o sea, Tracy es arrogante, soberbia, creída, prepotente, tiene un montón de, digamos, de cualidades y de virtudes también, pero todo esto la lleva a otro punto de vista como uno de ser humano. La gente se apasiona. ¿Y cómo ha sido trabajar con Rafa? ¿Cómo te llevas con él? Genial. La verdad, fue una experiencia increíble, muy generoso, también muy respetuoso, y fue muy bonito como encontrarnos en diferentes secuencias, porque pues obviamente no trabajamos toda la serie juntos. Claro, tú lo andas persiguiendo. Claro, tenemos mundos paralelos como muy diferentes, pero en los momentos y en las secuencias que nos encontramos, fue muy chévere porque, por ejemplo, en una de las primeras secuencias que hicimos, Área 51, cuando lo tengo amarrado allá adentro, propusimos entre las dos cosas, fue muy generoso como, Yu, ¿qué piensas de esto? Y yo, Rafa, ¿qué piensas de esto? Me gusta, vamos a hacerlo, vamos a lanzarnos hasta allá, vamos a hacer esto. Entonces, yo creo que cuando uno entra a una familia como es el Señor de los Cielos y encuentra también que el protagonista te recibe como, te arropa, ¿no? Es como Ben Yu, y claro, me gustó mucho porque había visto otras cosas mías, como otras series, entonces también sabía como de dónde venía un poco, tenía como la info, y yo dije, bueno, para mí esto es nuevo, son nuevas pantallas, nuevos espectadores para mi talento. Y vas a seguir, bueno, ahora vas a hacer otra serie, ¿no? Sí, estoy ahorita, llegué a Colombia a rodar otra serie, y pues estuvimos, hace dos semanas terminamos. Yo creo que te van a querer ahora de mala, yo te había visto ya de buena, de niña linda, dulce, las otras series, pero ahora de mala estás siendo genial. No, pues, ¿qué es? ¿Te gusta más la villana que...? No, mira, yo hice un primer proyecto en Colombia que se llamó Amor Sincero, y con ese gané muchos premios, porque era la hermana más mala que he conocido en mi vida, la antagónica ha sido horrible, y gané muchos premios, y desde ese entonces no había vuelto a ser una antagónica hasta ahora del Señor de los Cielos. Ya después hice como más como niña buena, como otro tipo de personajes, y claro, cuando entró a este, para mí es como, bueno, qué bueno, qué bueno ser villana y recibir todo ese odio. Decirte que estoy haciendo un trabajo espectacular porque te odiamos en la serie, y amamos que vengas hoy a la mesa caliente, y no se puede perder el Señor de los Cielos de lunes a viernes a las 9.8 Centro, ya saben que ahí tienen una cita porque está cada día mejor. Mejor, y lo que falta, lo que falta. Gracias, Yuri, por estar con nosotras, un placer, feliz. Gracias, Yuri, por estar con nosotras.